El ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, fue citado para esta tarde por la Procuraduría General por el soborno de Odebrecht. La Cámara de Cuentas informa que ha iniciado la verificación de patrimonio de funcionarios y ex funcionarios que hicieron contratos con Odebrecht. El sector empresarial reclama que, caiga quien caiga, el caso de Odebrecht se ventila en los tribunales. El arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, reitera la posición de la Iglesia Católica contra toda práctica de aborto. El ministro de Educación, Andrés Navarro, ratifica que este año no habrá reajuste salarial para los maestros, mientras se intensifican los reclamos en escuelas. Representantes del empresariado y de los trabajadores chocan por negativa del gobierno a permitir la eliminación de cesantía en el Código Laboral. El secretario general del PLD, Reinaldo Párez Pérez, rechaza la repartición en dos años de la Liga Municipal entre esa organización y el PRD. Y en las internacionales, en Brasil trasladan presos de una cárcel tras hambrientos motines. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola amigos, bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias por sintonizar Noticias Telemicro en su primera emisión hoy jueves 19 de enero. Importantes informaciones en lo acontecer nacional. Rafaelina Bisono les acompaña. Iniciamos con las noticias de hoy. Y sigue caliente el caso de Odebrecht. Ahora el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, tendrá que acudir hoy ante la Procuraduría General de la República para ser interrogado en torno al caso de la multinacional Odebrecht que reveló que pagó 92 millones de dólares en soborno aquí en República Dominicana. Nuestra compañera Mayra Ogando con los nuevos detalles de esta información. El ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, es el único citado para ser interrogado en el día de hoy. A las 3.30 de la tarde, deberá comparecer ante el Procurador General de la República, Jenny Alain Rodríguez. Se recuerda que el ex funcionario había sido sometido a la justicia por supuestos actos de corrupción, pero su expediente fue archivado por la Suprema Corte de Justicia. Hasta ahora, son siete los interrogados en torno a este caso. Y conforme reveló la Cámara de Cuentas, inició las investigaciones sobre el patrimonio de los que Participación Ciudadana señala como posibles implicados en el caso de Odebrecht. La que participó por eso incluye directores, encargados, etcétera, todo el mundo, todo el funcionario. A diferencia de los días anteriores, la parte frontal de la Procuraduría amaneció acordonado y sellada de policías. Allí fue el Foro Ciudadano a demandar se haga justicia en los casos de los supertucano y Odebrecht. El Foro Ciudadano también está sorprendido, no solo por los actos de corrupción, sino porque no obstante los reclamos de la ciudadanía, los que cometen actos de corrupción en la administración pública siguen contando con la impunidad. De acuerdo al Foro, Economistas señalan que son más de 384 millones de dólares los manejados por Odebrecht como soborno en el país desde el 2001 hasta el 2014. También indican que son más de 150 las organizaciones que han confirmado su apoyo a la marcha que se llevará a cabo el domingo en demanda del cese de la corrupción y la impunidad. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Y es que hoy la directora general de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, dijo este jueves que los cuestionamientos hechos al gobierno por la sociedad civil ante los casos de corrupción registrados recientemente los compromete a seguir trabajando con transparencia y pulcritud. Guzmán añadió que desde la Dirección General de Contrataciones Públicas se ha trazado como objetivo principal realizar una gestión que garantice la tranquilidad de todos los ciudadanos que participan en las diferentes licitaciones que implementa el gobierno. Nosotros entendemos que salgan estos temas a colación y que ocupen la agenda pública es bueno. ¿Por qué? Porque significa que ya la gente se está empoderando del tema. Cuando nosotros entramos a la dirección hace cuatro años nadie tenía en su agenda las compras públicas. Lo comenzamos a trabajar porque estaba en la agenda del presidente. Cuatro años después sale esto. La directora general de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, habló sobre el tema tras ser premiada con la medalla de oro por el Ministerio de Administración Pública en la décimo segunda versión del Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento de las Prácticas Promisorias en el Sector Público. Ya diferentes instituciones de la sociedad pidieron este jueves que las investigaciones que realiza actualmente el Ministerio Público sobre los supuestos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios del gobierno lleguen hasta las últimas consecuencias con los implicados. Pablo Luis Santana tiene estos reclamos. Para la Asociación de Industriales de Herrera y la Provincia de Santo Domingo las investigaciones que realiza actualmente la Procuraduría General de la República no debe quedarse en simple teoría. Porque acto como este lesiona los borcillos de cada uno de los dominicanos y las dominicanas. El presidente de este gremio que agrupa los industriales de Herrera y la Provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, dijo estar confiado en que el actual proceso será intolerante con todo el que esté involucrado en el famoso caso de corrupción. La expectativa nuestra es que la justicia funcione como tiene que funcionar y todo el que esté involucrado en un acto de corrupción puede que se le aplique todo el peso de la ley. Sea dirigente político, sea funcionario, sea empresario, sea quien sea. De igual manera el Colegio de Abogados de la República Dominicana exige que estas indagatorias e interrogatorios del Ministerio Público no sean excluyentes, sino que abarque a todos los implicados. Que las instituciones hagan su trabajo y eso es lo que están haciendo y es lo que nosotros esperamos, que se llegue siempre hasta las últimas consecuencias y eso es lo que ha dicho el Ministerio Público en este caso y tenemos entendido que están practicando las pesquisas de lugar, haciendo los interrogatorios, inclusive allanamientos, y están haciendo su trabajo. Eso es lo que hay que solicitar a las instituciones. Hasta el momento la Procuraduría General de la República ha interrogado a unas siete personas, entre ellos exfuncionarios del gobierno y empresarios con relación al caso Odebrecht. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. También el Consejo Nacional de Juristas acusó al opositor Partido Revolucionario Moderno de auspiciar la marcha pautada para este domingo contra el gobierno tras la corrupción por la impunidad diesta, la cual participará desde la avenida 27 de febrero, esquina Máximo Gómez, y culminará en el Palacio Nacional. La entidad que integra juristas y expresidentes del Colegio de Abogados de República Dominicana dijo que el PRM busca con esta marcha desestabilizar el orden jurídico que impera en República Dominicana. Que algunos líderes de oposición se estén integrando a marchar para crear un clima de desestabilización. Con una marcha irresponsable, una marcha política partidista, que lo que persigue es una conspiración mediática en contra de la gestión del presidente Danilo Medina. Promover actuaciones que pongan en entredicho, que cuestionen ese accionar, no es más que una tentativa, y no pasará de ser una tentativa, para que ese proceso pudiese eventualmente ser abordado. Los juristas Dani Santana, Diego José García y Fidia Zaristi apoyaron además las investigaciones que realizan en la actualidad el Ministerio Público contra los implicados en varios casos de corrupción, como son Odebrecht, Super Tucanos, entre otros. El director del Departamento Nacional de Investigaciones DNI, Almirante Retirados y Frido Pared Pérez, dijo esperar que la marcha contra la impunidad convocada para el domingo se desarrolle en tranquilidad y con respeto a las normas de civismo. Informó que ha coordinado con la dirección de la Policía Nacional garantizar la seguridad de los ciudadanos y que la marcha concluya en total normalidad. No nos importa que haya sectores políticos que vayan a participar en la marcha, porque son dominicanos y tienen derecho a participar, y la misma va a concluir, esperemos sin ningún tipo de novedad, agregó Sifrido Pared Pérez. En tanto, organizaciones dominicanos en la ciudad de Nueva York se preparan para participar también en una marcha en apoyo a una concentración que se hará en el país contra la impunidad y la corrupción, como nos cuenta nuestro compañero Manuel Ruiz desde la Gran Urbe. Pasamos contigo adelante, muy buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes. Distintas organizaciones políticas, sindicales y cívicas dominicanas están con todo el montaje, los preparativos para la gran marcha del próximo domingo 22. Esto es, uniéndose de esta manera a la marcha que va a ser realizada precisamente en la República Dominicana en el rechazo a la corrupción, a la impunidad y a los sobornos hechos por la Odebrex. Aquí es Reina, como ustedes pueden ver, un gran entusiasmo. Miren cómo se ha convertido este lugar en un taller preparativo. Aquí se están preparando las pancartas, toda la parte logística que se va a utilizar en la marcha del próximo domingo, que va a recorrer toda la parte desde la 170 y San Nicolás hasta la 190. Se espera que decenas y decenas de dominicanos y dominicanas participen en esta actividad que de manera simultánea se va a estar celebrando en Boston, así como también en Miami. No hay excusa para no salir a pelear por tu país. ¿Por qué? Porque por muchos años nos los han robado. Ahora es nuestra oportunidad de rescatarlo. Aquí en Nueva York, el 22, a partir de las 11 de la mañana, tenemos los permisos de las autoridades de Nueva York, tenemos la policía que nos va a respaldar, nos va a mantener seguros y tenemos un gran equipo de personas trabajando fuerte para esta marcha. Además de la manifestación que se va a estar celebrando el domingo aquí en la ciudad de Nueva York, cabe indicar que en Puerto Rico, al frente del consulado de la República Dominicana, los dominicanos y dominicanos de la isla se estarán también manifestando en contra de la corrupción, de la impunidad y en contra de la Odebrecht. Lo mismo ocurrirá en Barcelona y en Holanda. Asimismo, en el estado de la Florida, tanto en Orlando como en Miami y en Boston, Massachusetts, se van a estar efectuando actividades como esta. Mira, eso que está sucediendo en la República Dominicana, de Odebrecht, como que el pueblo ha despertado y ha dicho ya, basta ya con la impunidad, basta ya con que le estén quitando el dinero que se merecen llevar a los hospitales, que merecen destinarlo a la escuela, y que dos o tres estén cogiendo ese dinero y que en mi país no pase nada. Este es el recorrido que está preparado acá en la San Nicola, desde la 170, repito, hasta la 190. Es un gran entusiasmo, Oloca Herrera, para mandar un mensaje desde acá, de Nueva York, que están en contra de la impunidad, en contra de la corrupción en la República Dominicana. Transmitiendo directamente desde la San Nicola Avenue, en el Alto Manhattan, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente paso contigo al set de noticias. Gracias, Manuel Ruiz. Bueno, ahí están los detalles de cómo también se manifestarán los dominicanos en el exterior el próximo domingo. Nos vamos a la pausa. Luego de nuestra primera pausa, les diremos lo que dice Educación sobre el reajuste de sueldos para maestros. Y cuando regresemos de la pausa, se registran nuevos motines en una cárcel de Brasil. Todo cuando regresemos.